mi amor. Hola, solo hablé para desearte que duermas bien. Gracias, pero no me vas a colgar ya, ¿verdad? No, bonita. ¿Estás bien? Sí. Es que tenía tantas ganas de escucharte, de sentir amor. Bueno, pues no puedes dejar de sentirlo. Aquí me tienes como siempre, pensando en ti. No sabes lo feliz que eso me hace. Me gustaría que mañana desayunáramos tú y yo en el arroyo. Me parece muy bien. Sí, sí, ya quedamos bonita. Te mando muchos besos. Te quiero. No, acuérdeme que me amas. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Y yo a ti, muchísimo. Ay, sí, te amo, te amo. No me estés molestando. Perdón, pero no lo pude evitar. Nunca te había visto tan clavado. A ver si no te le adelantas a la señora Cristina y a Cassia y tú acaban casándose antes. Era broma. No es eso. Sino que siento que algo raro le pasa a Cassia. ¿Cómo qué? No sé. Hemos estado conviviendo mucho y ella siente que voy muy rápido en ciertos aspectos. Ya sabes. Sí, te entiendo. Tal vez debo de ser más cuidadoso con ella en ese sentido. Pues sí. Mejor espérate a que te dé una señal muy clara. Tienes razón. A Cassia es muy sensible y no quiero cometer un error. No sé qué haré si me truena. Esto nunca me había pasado. No puedo estar sin ella. Esteban, acabo de tener una plática con mi hija. ¿De qué hablaron? ¿Le pasó la borcasia? No, no, no. Tranquilo. No es nada de eso. Al contrario. Estoy feliz. ¿Ah, sí? ¿Y de qué hablaron? ¿De ti? Y me dijo que nunca pensó que llegaría a quererte como ahora te quiere. ¿De verdad es un hijo? Sí, mi vida. Mira. Jamás hubiera pensado que ustedes dos llegaran a quererse tanto. Y mira, no sabes la alegría que es para mí. Mañana voy a imprimir esta foto y la voy a enmarcar. Mi esposo y mi hija juntos queriéndose mucho. y mi hija de la noche. No, no, no. No, no. ¿Estoy embarazada? ¿A qué voy a hacer? Andrés, Andrés, voy a tener un hijo tuyo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué pasa? jamás, jamás debí haberme casado contigo, jamás. Estoy muy emocionada. Ya quiero ver cómo quedó la foto que mandé a imprimir donde estás tú con Acacia. Y después quiero pasar al instituto a hablar con el director sobre lo que pasó con Luisa. Bueno, haces bien. Ah, y de ahí voy a que amplifiquen tu foto con Acacia para enmarcarla y tenerla aquí en nuestro cuarto, donde yo la pueda ver todo el tiempo. ¿Cómo? Pues, claro, perfecto. ¿Te importa mucho si hoy no te acompaño al campo como todos los días? Es que prefiero dejar arreglado ese asunto de una vez. Ah, no, no te preocupes. Ve con Luisa. Yo voy a ir al campo con Acacia. ¿Qué tanto me miras, mamá? Nada. Estaba viendo que no te pareces mucho a mí. Y menos a mi papá ni a nadie. Abuelo. Y hay que ver si no eres adoptado, ¿eh? Y te recogieron afuera de una panadería. Y que por ese recogido eres tú. Por favor, ven, ven. ¿Qué? Hay que hacer ríen. ¿Qué tengo cara de pájaro? ¿Por qué me sirves esto? Tengo unos chilatillas bien picosos y rápido, porque ya me tengo que ir. Sí, señor. Solo que me tiene que esperar tantito porque... Entonces prepara unos huevos fritos con salsa, o lo que sea, que pique. Sí, señor. En esta casa todas las viejas son unas inútiles, empezando por su madre. ¡Potesta, mi madre! ¡Ay, ya te lo puse cuidándote! Ya, por favor. ¿Qué? Ahora sí muy machito, ¿no? Ya, no tiene caso. De todas formas, si sigue así, ya no me va a importar lo que diga la gente. Le voy a pedir el divorcio. ¡No! Adelante. Supongo que ya estás lista para ir a montar con nosotros y con Ulises. No. Pues tu mamá tampoco va a poder, ¿eh? Porque creo que se va a la escuela con Luisa. Así que vamos a ir solamente tú y yo. Lo siento, pero yo tampoco voy contigo. Quedé en desayunar temprano con Ulises. A menos que haya algo de trabajo en lo que necesitas que te ayude y cancelo. No, no, Acacia, gracias. Mira, estaba pensando que tú vienes aquí de vacaciones y que no está bien que yo todo el día te tenga a mi lado enseñándote el manejo de la hacienda. El manejo que además tu mamá conoce tan bien como yo. Pero... No, no, no. Es mejor que disfrutes aquí, tu estancia todos los días, ¿sí? Y a tus amigos y a tu novio. Ya nos vemos. Estaban, ¿hice algo para que te molestara si yo no quiero seguirme enseñando? Buenos días, hija. Hoy voy a ir con Luis a la escuela. Sí, sí, pero antes vamos a hacer lo que platicamos anoche, ¿verdad? Sí. Y así es más rápido, mira. ¿Qué va a ser más rápido? Dame acá el cuchillo. Yo te voy a enseñar cómo se hace esto. ¿Por qué traes ese vestido que no es tuyo? Acacia me dijo que podía agarrar ropa de la que ya no usa. Debe ser renuevo. Lo usó la semana pasada. Órale, Luisita. A ti se te ve más chulo ese vestido que a la patroncita. No, ni te lo pongas. Ya casi nos vamos a la escuela. Ah, ¿va a ir conmigo? Pero claro, te lo dije que me voy a hacer cargo de todo lo tuyo. No, no te asustes, Rosa. Solo quiero conocer la escuela y al director. Gracias, doña Cristina. Que Dios le pague todo lo que está haciendo por mi nieta porque pues yo no tengo cómo. Lo hago con mucho gusto. Rubio, prepara la camioneta para que las lleve. Sí, don Esteban. Bueno, voy por mis cuadernos. Espera, espera. Espera. Tu lunch. Ay, mira. Tortita de chorizo. Te cuido, señor. Adiós, señor. Rosa, queremos hablar contigo. Ay, ya me imaginaba yo que mi nieta iba a terminar con broncas. ¿Qué pasó, señora? No, no tiene nada que ver con ella. Sino contigo y nuestra boda. Ay, ¿siempre sí voy a hacer el molito para el casorio? No. Ya te dijo Cristina que tú vas a disfrutar de la fiesta. Ay, pues entonces no entiendo. Mira, Rosa. Sí. Cuando yo era un peón en esta hacienda, tú siempre te portaste bien conmigo. Ay, pero ¿cómo no? Si usted era tan buen muchacho y muy trabajador. Sabías que era huérfano y siempre me trataste con mucho amor. Y por eso quiero que tú me entregues en la iglesia como si fueras mi madre. ¿Qué te pasa? Ay, mis papás tienen broncas. Mi mamá hasta le dijo que le va a pedir el divorcio. Lo siento mucho, Germán. Pero por lo que me habías contado, ellos ya llevaban un tiempo mal. Es que siempre se peleaban, pero al final no pasaba nada. En cambio hoy, luego de cómo se puso mi papá, mi mamá sartó y... quizás a lo mejor. Mi Manuel, ¿cómo lo tomó? Se fue a los gallos con mi papá. ¿Y no te invitaron? Sí, pero no fui. Estoy enojado con mi papá por su manera de tratar a mi mamá. Y además... no me gustan las pelas de gallos. De verdad lo lamento. ¿Qué puedo hacer para animarte? Darme un besito. Bueno, de hecho, hay algo más. ¿Qué? ¿Ahora sí me puedes acompañar a ver mis cuadros en el restaurante? Ay, es que ahorita tengo mucho trabajo. ¿A la hora de la comida? Claro, sí. Vamos. Pero, ¿cómo cree, patrón? Si nomás soy la cocinera de la casa y usted es un gran señor. Pero yo nunca me olvido de mi origen, Rosa. Y ahora que estábamos platicando de la boda, yo quería que tú fueras mi madrina, pero es cierto lo que Esteban dice. Nadie mejor que tú para entregarlo. Ay, señores, pero... pero ¿cómo creen? ¿Y a quién se lo voy a entregar? Rosa, tú has sido un gran apoyo para nosotros todos estos años. Bien que sé que tú ponías en su lugar a cualquier trabajador que espaldas de Cristina o de mí criticaba nuestra relación simplemente porque yo era un peón. Acepta, por favor, Rosa. A los dos nos daría mucho gusto. Ay, pero es que además ustedes van a invitar a mucha gente rica y... A muchos los tenemos que invitar por compromiso. Pero a ti, por cariño. Igual que a todos los trabajadores. De verdad, son muy buenos los dos. Entonces, ¿aceptas? Sí, claro que sí. Es un buen amor. ¿Lo puedo abrazar? Será un buen amor. ¡Ah, qué rico! Está buenísima. La tortilla española es de especialidad de mi hermano. Se la hizo. ¿Ya quieres comer? Qué guapa eres. Te amo mucho. Qué buen detalle de Rosa prepararte algo de comer. Ah, sí, claro. Yo se lo agradezco mucho porque como no tengo dinero para andar pagando nada de la cafetería, pues... Eso lo vamos a ver. ¿No se vestió desde Acacia? Sí, señora. Acacia es tan linda que me prestó algo de ropa. Espero que no le moleste. Que no, para nada. Pero en cuanto tenga un tiempo libre vamos a comprarte algo. ¿Te parece? Me da pena, pero sí, sí, se lo agradezco. Es mejor que vayas teniendo tu propia ropa. Con todo eso seguro ya me van a tratar mejor, ¿no? Ustedes y Acacia son como mis ángeles de la guarda. Es más, desde ayer que ella vino ahora todos en la escuela creen que somos primas. Ay, no, más que como primas. Acacia te ve como una hermana. Yo veo a Acacia igual y algún día voy a poder pagarles a las dos todo lo que hacen por mí. Señora Cristina, buenos días. Arturo, qué sorpresa. ¿Cómo estás, Luisa? Espero que después de probar la crema de Huitlacoche me hayas perdonado que ayer me metiera a tu cocina. Pues sí, la verdad sí, estaba muy rica. Si quieres, luego te paso la receta. Sí, gracias. Pensé que te habías regresado a San Jacinto. No, preferí buscar algunos proveedores aquí para que no me salga tan caro. pero la verdad es que no he tenido mucha suerte con lo de la tarima, la carpa y el montaje. Ah, el Rubio te puede ayudar. ¿Sí? A ver, Rubio. ¿Qué pasa, patrona? Él es Arturo. Me está ayudando con todo lo de la boda. ¿Tú crees que puedas conseguir a alguien que le ayude a poner una tarima y montar una carpa en la hacienda? Sí, como no, el memo le hace re bien a eso. Usted dígame y yo le aviso. Perfecto, gracias. Gracias. Hijo, le tengo que felicitar a Arturo porque está buenísima. Qué bueno que te gustó. Pero tú traes algo desde, desde ayer me di cuenta. ¿Qué sucede, Acacia? Es que no he podido dejar de pensar en la boda de mi mamá. Es que estás emocionada. Sí, aunque, ay, no sé, es que creí que tenía superado lo de Esteban, pero ayer los vi besándose y me di cuenta que no puedo con eso. No puedo ver que Esteban acaricie, que bese a mi mamá. Seguro es por los recuerdos que tienes de niña. Sí, eso debe de ser. Porque es que tú has visto que yo ya acepto a Esteban y lo quiero mucho, pero esa parte de verlo en plan amoroso como pareja de mi mamá, puedo. Bonita, no me gusta verte así. Piensa que es mejor que los hayas visto ahora para que en la boda no te sientas mal. Además, yo voy a estar contigo. Sí. Tengo que ser malidad y lo voy a lograr. Es justo que mi mamá tenga una boda hermosa y que disfrute igual que Esteban. ¿Y ya sabes qué vas a regalar? Sí. También quería hablar de eso contigo a ver si me ayudas. Claro que te ayudo. ¿Qué me quieres ver? Pues sí, es que te extraño mucho. Qué bueno, porque necesito relajarme. Me fue muy mal en la pelea de gallos y bueno, pues perdí una fortuna. Ay, no, pues entonces te tengo que consolar. Sí. Hola. ¿Ya tienes los permisos que necesito para poder sembrar? No, Danilo, eso no depende de la asociación. Bueno. Sino de las autoridades. Pero, supongo, que puedes presionar, ¿no? Sí, sí. Sí, Norbertito, ayúdalo. Danilo me ha dicho que tú eres muy poderoso aquí y eso es lo que más me gusta de ti. Sí. Está bien, haré todo lo que pueda. Gracias. Vamos a que te relajes. Vamos. Vamos. Eso. Sí podrá quedar muy bien. Me parece que es un buen regalo. Gracias, mi amor. Me encanta este lugar. ¿Sabes? Yo creo que voy a venir diario nadar en lugar de ir a montar con Esteban y con mi mamá. Y ojalá tú puedas venir conmigo. Todas las veces que pueda. Lo único que quiero es estar contigo. Ahorita vengo. Voy por mi navaja. La soledad te seguirá sin descansar Tienes la maldición de no encontrar a quien amar Llevas escondidas abiertas tus heridas y sentirás que el dolor nos sanará sobre tu espalda